Hola artistas, soy Juan Mieres. Vamos con el capítulo 56 de Iniciación a la Acuarela. Se va a titular El Mejor Amigo. Vamos a hacer esta acuarela a partir de esta fotografía. Pero bueno, voy a cambiar varias cosas. En vez de poner un lago aquí, voy a hacer niebla. Y esta parte que está tan marrón, voy a poner algo de verde. Voy a utilizar papel de acuarela de grano fino de 300 gramos al 25% de algodón. Utilizo paletillas y pinceles de pelo sintético. Una espátula de plástico o una tarjeta de crédito, si no tenéis. Y mi paleta. Azul celeste, azul ultramar, vermellón, sombra tostada, siena tostada, amarillo y ocre amarillo. Bueno, voy a empezar por el cielo. Un poco de rosa. Azul celeste. Un poco de rosa. Un poco de rosa. Un poco de rosa. Azul ultramar. Siena tostado con mucha agua para darle un tonín a hacer montaña. Un poco de rosa. 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 Azul celeste, rojo y un poco de azul ultramar del millón, cargo la brocha y la arrastro hasta que se gasta el agua para dar esta textura así como de miel, aquí voy a hacer una montañita un poco de rojo bueno, ahora voy a hacer aquí un poco estos arbolitos que salen por aquí, muy suaves ocre amarillo, un poco de azul azul y ocre amarillo azul ultramar y ocre amarillo, un poco de marrón y azul 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 y ahora voy a hacer una sombra de sombra tostado bueno, los voy a dejar así, insinuaos nada más y aquí un poco también de verde, ocre amarillo azul ultramar azul 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 celeste, un poco de rojo bueno, ahora agua, voy a hacer niebla aquí, agua abundante azul 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 ultramar, un poco de marrón y azul celeste azul 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 Voy a dar un poquitín de rosa Voy a oscurecer un poquito más aquí Un poco de rojo Y aquí rojo también Voy a meter algo de verde aquí Ocre amarillo y azul Ultramar Amarillo Amarillo Voy a darle algún verde por aquí también Amarillo Voy a darle algún verde por aquí también Azul 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 Un poco de marrón de sombra Tosta Bueno, ahora sí una tostada Un poco de azul Un poco de rojo Azul azul voy a hacer un poco de vapor aquí ahora que está húmedo un poco de humo aquí y aquí y aquí un papel luego le hago un churrusco así prieto y ya tenemos uno bueno ahora voy a hacer el tronco este voy a hacer el tronco voy a hacer un poco azul otra vez rojo sombra tostada azul voy a pasarle la espátula por eso he hecho estos colores así sombra tostada y azul tiene que estar la pintura bastante densa para poder pasar la espátula y oscuro y oscuro porque vamos a sacar con la espátula los claros bueno vamos a pasar la espátula arrastramos arrastramos y bueno ahora voy a hacer la hoguera primero primero las piedras siena tostada sombra tostada y azul ultramar voy a hacer aquí unas piedras también voy a usar la espátula sombra tostada y azul ultramar mejor lo echéis separado eh que se mezcle en el en el papel en el papel y 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